En estos momentos debe haber unos cuantas personas no esperando me escuchar hablar a mí, sino esperando verlo a él y ver la película de Paula Luque. En primer término quiero agradecerle a Paula dos cosas. La mirada que tuvo sobre Néstor y la forma de expresarlo cinematográficamente. Hay algunas escenas que son realmente impresionantes. Yo tenía mucho temor, uno siempre tiene temor cuando hay historias cuando hay tragedias en el medio de una historia que esa tragedia, por allí uno tenga la tentación siempre todos tenemos tentaciones de por allí más efectista y demás. Y mi gran preocupación que nunca expresé es cómo iban a tratar lo que pasó fue el 27 de octubre y la verdad que pudo encontrar una forma cinematográfica. Yo soy una cinéfila, además debo decirlo, además de militante política, además de ser la compañera de él, soy cinéfila. así que era como una triple mirada que tenía, la mirada sobre él, la mirada de las escenas, la mirada de los simbolismos y ella supo captar muy bien el impacto que tuvo en él la muerte, el asesinato para ser más precisos de Mariano Ferreira. Pero además de poder captar el impacto que tuvo con él porque además lo habíamos manifestado públicamente y Máximo, yo también Máximo sobre todo pudo unir el hecho ocurrido al lado de las vías de un ferrocarril con la idea de una locomotora, con la idea de la vida, con la idea de una marcha fuerte, yo por lo menos, no sé, a lo mejor quiso decir otra cosa. Esto es como las películas de Berman, yo me acuerdo cuando era chica que iban al cine y todo el mundo decía no, quiso decir tal cosa, no, quiso decir tal otra. Y por ahí Berman no había querido decir nada sino que había hecho una cosa que había salido así. Pero yo interpreté que ella para Néstor era un tren, un tren que no paraba, una locomotora, una locomotora que tiraba de todos los vagones y lo unió con esa tragedia, con ese hecho desgraciado del asesinato de Mariano Ferreira que realmente le arrosó su corazón y cuando lo toca es la locomotora que viene, que viene, que viene con mucha velocidad y comienza a fundirse el sonido de una locomotora con el de un corazón que se va como deteniendo, como apagando y finalmente la vía férrea que era inmóvil y fija. Esa fue la interpretación que yo hice de la escena que no conocía porque no había querido ver la película. Recién me animé a verla ayer por la noche. No quería verla en Olivos. A él no le gustaba Olivos. A él le gustaba Calafate. Ahora estoy sentada en el lugar de su escritorio. Este es su escritorio que está exactamente igual como él lo dejó y que estará siempre así. Y bueno, esa imagen me pareció una resolución artística, una resolución metafórica muy lograda y que no fue un golpe bajo, al contrario. Y después la gente con los mensajes, con los homenajes, con el sentimiento y finalmente esa foto casi, no sé si es una foto vieja, una película vieja que había hecho mi suegro de nosotros en el fondo de su casa el 25 de mayo. Bueno, él me está jorobando me hace los cuernitos igual que se los había dicho a su padre y le había adorado a su padre. Todavía seguía hablando de su padre pese a que su padre había muerto un 1 de febrero de 1981 y también me hizo a mí los cuernitos como se los hizo a su padre cuando ni siquiera pensaba en mí ni me conocía. También en esas cosas me quedó. Ahí uní los cuernitos que le hacía al padre cuando fue a estudiar en las calles de Buenos Aires y los cuernitos que me hacía a mí. Esas cosas se las hacía a la gente que quería mucho nada más y después yo con los deditos así en B y a las futuras generaciones a las generaciones que vienen. Me gustó mucho me gustó mucho él está es él hay algunas escenas que yo no vi una escena que yo no había visto nunca de él que es el día 25 de mayo del 2003 cuando entramos al Congreso de la Nación para que él preste juramento y dé su mensaje a la Asamblea Legislativa y yo no lo vi porque como siempre me largo me lanzo adelante caminando y él queda atrás con la nena y yo claro me vi anoche yo parecía en la red carpet que iba saludando todo así y él quedó atrás mío con la nena y le vi la cara y vi que aferraba la nena porque no la agarraba la aferraba y la besaba y tenía una cara que no era una cara de emoción únicamente era una cara de conmoción la conmoción tiene la diferencia con la emoción que le agrega a la emoción la angustia era una cara de emoción y de angustia porque él sabía lo que venía la tonta que no sabía que venía era yo que venía lo que pasa es que yo claro yo desde el 95 era legisladora para mí entrar al Parlamento era como entrar a mi casa estaba todas las semanas viajaba y dos o tres días de la semana pasaba en Buenos Aires entrando al Congreso conocía a todo el mundo todo el mundo me conocía y además no había caído que Néstor era presidente fue todo tan 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 vertiginoso tan rápido y yo creo que sí que le había caído evidentemente que iba a ser presidente y la que se le venía y si ustedes ven más adelante imágenes van a volver a ver esa cara ese gesto son momentos son segundos lo van a volver a ver yo ya estoy contando la película no necesitará mal esto lo van a volver a ver más tarde el 24 de marzo del 2004 cuando él habla al lado de la ESMA yo ya sabía la cara que él iba a tener ahí y sabía cómo iba a estar ahí porque lo conocía y sabía que iba a ser un momento muy difícil para él un compañero me decía ¿viste cómo agarraba la mano cómo refregaba la mano y tomaba la mano al costado del atril? sí muchas veces los vi en ese gesto de conmoción paralela a una conmoción interna y lo dijo cuando vio los los brazos levantados de esos miles a mí también me produjo la misma sensación yo estuve a punto de desmayarme ese día no solo por el calor sino porque era muy fuerte le había pedido que que escribiera el discurso porque sabía lo que iba a pasar sabía que no iba a poder controlar sus emociones y no lo quiso escribir ahora que lo pienso él no quería controlar ese día sus emociones y quería decir realmente lo que pensaba lo que sentía y cómo le saliera porque todas las veces que le sugerí escribí o decir tal cosa lo hizo por ejemplo cuando se baja el otro candidato y tiene y le quita la legitimidad de los votos y tiene que decir un discurso en el hotel él escribió escribí yo ese discurso a él le gustó le gustó mucho y lo leyó y aceptó leerlo porque sabía que era un momento muy difícil y que no podía escaparse leer una sola palabra o un solo gesto pero bueno cosas que me vienen muy fuerte ese día fue un día muy fuerte el 24 de marzo ese día tenía la misma cara y por el momento tuvo el mismo gesto que cuando entró ese 25 de mayo del 2003 y yo no lo pude ver lo vi recién anoche después de casi 10 años porque en realidad yo ese día no lloré ese día no se me cayó una sola lágrima cuando él habló creo que se me cierra un poco los ojos yo el día que lloré como una marrana fue el día que él juró como gobernador que está el juramento de él como gobernador pero en la película pero no tomaron imágenes mías bueno si me habían tomado me hubieran visto sollozar en la banca porque nuestro gran objetivo nuestra gran idea nuestro techo era que él fuera gobernador de la provincia de Santa Cruz nunca pensamos por lo menos yo nunca lo pensé que él iba a ser presidente y ese 25 de mayo del 2003 me parece que todavía no me había dado cuenta ¿sabes cuándo caí? cuatro días después cuando fuimos a Olivos a vivir y ahí claro ahí quedé difónica ahí me di cuenta y yo tengo esta forma exteriorizar mis cosas y quedé difónica durante tres o cuatro meses que no pude hablar bien me revisaron fui a clínicas y estaba todo bien hasta que una senadora me dijo quédate tranquila que yo solo estrés y tenía razón porque después bueno se me fue sola la difonía la verdad que hay momentos muy impresionantes en la película y dos cosas voy a decir nada más antes de agradecer a todos los que tuvieron participación en ella la primera que máximo cuando empieza la película contando que el papá entraba y le rompía las cosas omitió una parte de la historia y yo le pregunté ¿por qué no dijiste todo? bueno porque tenía miedo que se malinterpretara era otro momento histórico me dijo porque en realidad esos juegos de Máximo de sus primas su prima Romina le lleva dos años y su prima Natalia le lleva cuatro y sus amiguitos que eran todos de la misma edad era ya por los años 81, 82, 83 o sea en plena dictadura militar en plena dictadura militar ellos armaban montañitas fuertes castillitos soldaditos y él entraba y les pateaba todo diciendo ahí vienen los militares entonces les resacía todo a la voz de ahí vienen los militares papá y le golpeaba todo claro vivíamos en dictadura entonces Máximo no quiso decir eso porque dijo que iba a ser mal interpretado y seguramente lo mejor tenía razón que iba a ser mal interpretado porque eso había pasado en los años 80 81, 82 cuando ellos eran chiquitos y él entraba con eso y bueno y una anécdota Romina le daba tanta bronca Romina es la hija menor de Alicia la más rebelde de los tres esa no se calla con nada ni con nadie y le daba tanta bronca que le rompiera las cosas que un día le enjabonó todo el pasillo y él vino y estaban armando en el fondo las cosas y él vino dispuesto a bateárselas y se pegó un palo se mató ¿quién fue? y todos estaban levantándose y todos los chicos dijeron Romina y Romina corriendo se subió al techo de la casa de la abuela pues se fue a la casa de la abuela y no se bajó en toda la tarde hasta que él se fue pero la verdad que no era que entraba por romper sino como dice Máximo sí diciendo que te pueden romper las cosas se pueden apoderar de las cosas pero de tus ideas y de tu fuerza de construcción no no se van a poder apoderar nunca pero donde él está donde él es él absolutamente él es en la escena de la nieve cuando en aquella nevada del año 95 él era gobernador y salió a recorrer los barrios más humildes con su campera cacique y sus borcegos para ayudar a la gente para acompañarla con esa esa donde se hunde y después todos terminan empujando un auto entre los que empujaban estaba Carlos Zannini también pero había otra gente del barrio y yo lo vi a él ese era él en medio de una tormenta de nieve enterrado sin poder caminar con todas las adversidades siendo un gobernador empujando el auto empujando lo que había que empujar para salir adelante creo que esa es la escena que lo define a él en forma total una imagen una imagen que Paula también lo captó muy bien por eso digo la fina sensibilidad que tuvo con todo esto es cuando se produce el famoso voto no positivo de la 125 y es impresionante cuando bueno cuando quien ya sabemos dice lo del voto no positivo y aparece la imagen de Néstor con una mirada que te clava y te guía la sangre a mí me hizo acordar a esta mirada estos son todos los cuadros que yo le puse fíjate no sé si se puede acercar la cámara acercala mirá la mirada de este hombre esto es el ávica esto es 2005 en Mar del Plata y mirá como lo está mirando Néstor a Bush decime si esa mirada no es una mirada muy parecida a la que Paula le captó con el tema de la 125 a mí me impresionó eso anoche porque lo primero que se me ocurrió cuando la estaba mirando es como la de la foto porque esta foto para mí es una de las mejores fotos que ha tenido que tiene ¿no? por el valor histórico por la significación y por todo pero es esa mirada eso también eso también era él y bueno y que de tantas emociones y de tantas conmociones porque no empezaron únicamente en el 2003 a lo mejor si hubieran empezado únicamente en el 25 o en el 2003 bueno si hubieran empezado en esa época no hubiera vivido todo lo demás tampoco hubiera sido lo que es todo tiene que ver con todo todo es una larga historia que no empezó con él y tampoco va a terminar conmigo sino que va a seguir y eso es mi gran apuesta y mi gran esperanza con millones y millones de jóvenes que recojan su legado muchas gracias a Paula y a todos y a todos y a todos